saludos aquí estamos en el río bravo voy a dejar otro esta bien casi que me estoy mojando lástima que no me puedo meter al agua que chula bien se reporta no 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 คน no no en pantalla saludo aquí andamos aquí andamos Solo hay que disfrutar el paisaje. Es de unos nadadores hasta aquí. Que no se me iban a meter. Miren un cubo. Un insecto pasó ahí. Como se levanta la nube. Bien chingoso. Estamos listos ya para cruzar. Pero esta ahorita fuerte fuerte. Una gasa anda ya. Oh miren un animal grande grande está aquí. Lo voy a grabar eh. Es una culebra que encontré aquí. Una culebra que encontré aquí. Una culebra que encontré aquí. Yo quiero ir a grabar ahí. Pero mejor ya no. Me puede picar. Me puede picar. Mejor no. No no no. 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 Está muy peligroso eh. Lo lleva uno. No. 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 Por allá. Donde quiera que nos ven. Saludos aquí disfrutando. Ahí encontré una culebra. Ahí está, me dio miedo de una vez Pero por ahí la voy a observar otra vez Y yo ahí encontré una mazacuata allá, pero... Oh, aquí está, mira Ahí está, miren la culera Ahí va, ahí va Ahí va la culera, ahí va la culera Ay, me dio miedo Hay mucha culera aquí Hay mucha culera, allá va, allá va, allá va ¿Alguien la ve por ahí o no? Ay, me dio miedo, hay mucha culera aquí Ya vi dos ahorita en un instante Solo aquí Me ha empezado muy grande Algo así era la culera que vimos allá Se escondió la... ...rebandía... Se la celebra... Déjenme grabarla con el otro mi celular Se fue, se fue, se fue Ya voy encontrando dos... ...culebras... ...es que son peligrosas... ...y yo que me quería meter ahí, mejor que no... Se fui, se fue, se fue... ...y me dio miedo, que no me dio miedo... ...es que me hicieron el kırkmez... ...es que me hicieron el kırkmez... ¿como que hacen masas? ¿seran masacotas? por ahí se metió la vejeja no se porque se descubrieron ahorita que yo quería y ahí se metió otra vez ¿cucho? inaudible a si pero no sale bien bien esta llena esta llena salen que salen Casi me ando cayendo Ahí se metió Ahí se metió Ahí se metió Ahí se metió Trae Grabala Grabala Esta vez se metió Grabala Estos son velerosos Esa sí sabe No Están durmiendo en el árbol Esta se ocurre Y esta otra Esta una grande Hay bastante Hay bastante Están durmiendo en el árbol Están durmiendo en el árbol Están durmiendo en el árbol No se ve Ya me dio miedo Vamos a buscar más serpientes Hay un chingo de serpientes aquí Ya me dio miedo Miedo No se ve No se ve Son Dos Están durmiendo en el árbol En el árbol El árbol Aquí encontré a tres serpientes Ya me dio miedo Aquí está, mira, mira Ahí está, mira, mira Ahí está la serpiente Toma la foto Ahí está la serpiente Quiere venir a solearle, pero nosotros la encontramos luego Ahí está la serpiente Dios mío, casi me come Ahí nos estamos echando